Every day, it's getting closer, going faster than... ¡Espero que te pudras en el infierno, maldita perra infeliz! Madre confundida En hogar disfuncional Hijo rebelde Te amo, hijito No, 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 no Eva solo es un niño Asesino en potencia La ganadora del Academy Award, Tilda Swinton John C. Reilly Creo que necesitas ir a terapia Tenemos que hablar de Kevin Domingo 12, a las 8.30 de la noche, por Canal 21 Tome el control